Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog y así nos despertamos hoy Con el moño desecho Luego os tenemos que contar que José ha estado muy malito Y hemos estado en el hospital Pero os vamos a hacer una actualización de como está Coco Como está nuestro Coquitón, como lo decimos en casa Coquitón Y es que este bebé, desde que os lo enseñé, ha cambiado mucho, mucho, muchísimo Juega y todo y ya va imponiendo en su carácter A ver, Coquitón, dinos unas palabras Hola, madre mía, Coquitón Coquitón, cariño, ¿qué pasa? ¿Tienes hambre? Madre mía, él quiere ir con mamá solo ¿Y conmigo? ¿Por qué conmigo no? Coquitón, eres el primer agaporni youtuber Mira, quiere bicaco Quiere comer, mira, toma, 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 toma Pero qué espabilado está este pájaro No, el cangrejo no, que le tiene manía Que no le gusta, mira, que se eriza y todo Pobrecito Que no lo quiere Que le pica Que no le gusta, que no Dile, a cagar el cangrejo Dale con tu mamá Coquitón, Coquitón, Coquitón Tranquilo Vamos a darle de comer a Coquitón Mira qué colores tiene, mirad Azul Verde Y el pechito Y el pechito de momento es blanco Y más azul por abajo Que le pasa una pata Que tiene una anilla No, digo porque la pata estaba Coquitón Bueno, vamos a darle de comer a Coco, ¿vale? De desayunar ¿Quieres comer, Coco? ¿Quieres comer? Yo quiero, yo quiero darle de... Vamos a guardar todo esto Hay que recoger la cocina Nos acabamos de levantar literal O sea, hay que guardar esto Coquitón, hay que cambiarlo Que mirad toda la mierda de toda la noche Coquitón, eres un cagón Sí Y vamos a darle La papilla que le doy a Coco Vale, ahora le vamos a dar de comer La papilla que le doy a Coco Vale, ahora le vamos a dar de comer ¿Qué es lo que le doy a Coco Vale, ahora le vamos a dar de comer Vale, ahora le vamos a dar de comer Gracias. 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 Y ahora Coquito se va a dormir otra vez. ¿No quieres? Bueno, pues te vas a dormir que yo tengo cosas que hacer. Sí, Coquito. Ahí, a dormir, muy bien. De verdad. Ahora yo le pongo su cajita, porque ellos aún están tapados. Es muy chiquitín. Mirad Su cajita con agujeros ¿Vale? Porque ellos viven aquí Cuando son tan chiquilinos Y nada, ya lo dejo aquí Que se supone que Estos pajaros tienen que estar a oscuras No sé qué, yo le dejo que le dé un poquito La luz, porque a mí no me gustaría Estar a oscuras Entonces él tiene ahí su Su casita Donde poder meterse Y cuando quiere jugar y eso, pues sale por aquí Y va mirando y va haciendo cosillas Así que nada, pues chicas Vamos al lío, vamos a fregar, vamos a recoger el comedor Y vais a pasar un día conmigo Os voy a grabar un poquito de la comida Os voy a grabar un poquito de todo Si no se tuerce el día y no pasa nada Así que vamos a ello Bueno, ya sabéis que A las que os he dicho por directo Y tal, que dormimos en el comedor Porque hace literal mucha calor Anoche aún así en el comedor No corría ni una pizca de aire No se podía dormir Yo me acosté a las dos y pico Y bueno, pues cada mañana toca Recoger los colchones Así que vamos allá No, pero puede ser demasiado loca A ver No, no, no Esto es, tío No, no, no Bueno, dentro de lo que se puede Porque con niños en casa ya se sabe Sofá arreglado No va a durar nada De hecho Ángel ya se ha subido por ahí Ha puesto juguetes y todo Porque no dura nada Pero bueno, las amodas las dejo ahí Porque luego para echar la siesta Abrimos esto Hacemos aquí como cama Y las ponemos ahí Y dormimos la siesta Voy a colocar la mesa Pero primero voy a fregar Todo esto Y cuando se seque pongo la mesa Ya tenemos el balconcito abierto Por supuesto el toldo echado Porque aunque no hace sol Pero Luego por la tarde sale Y me pega aquí Todo el sol Así que ya tenemos esto El suelo fregado Que estoy esperando a que se seque Para poner la mesa Qué calor hace ya, chicas Y qué tan fatiguilla Te entra Te suda todo La calor de aquí es tremendamente asquerosa No se aguanta Yo lo paso fatal en verano Mira, me gusta poco estar en Valencia Cuando es verano Pero bueno A ver si pronto vienen cambios Por favor Yo lo visualizo, universo Bueno Ahora vamos a arreglar Pues todo esto Voy a recoger eso Voy a fregar eso Quiero terminar los buditas Recoger aquí varias cosas Vamos a darle una vuelta A todo esto Bueno, chicas Aquí tengo lo de las velas Ya he recogido todo lo que había por fregar Pero como estoy terminando Trabajo Que tengo que entregar pedidos Pues sigue estando todo así Ahora voy a recoger esto Y me voy a poner a hacer la comida Que lo tengo aquí ¿Vale? Así que nada Luego os enseño la comida Y los platitos ya hechos Mirad como ha quedado Eso sí Se han guarrado toda la freidora de aire Pero no pasa nada Porque se ha salido el líquido por ahí El aceitillo y eso Bueno, el aceitillo Da menos aceitillo Esa es la huella que suelta Que mirad como se ha quedado Que mirad que pinta Nada más que le he echado En la freidora de aire Dos plus plus de Aceitito de oliva Sal Pimienta Un poquito de perejil Y unas gotitas de limón Y mirad que bien Y que tostadito se ha quedado Además que huele Huele súper bien Bueno, pues vamos a comer Así ha quedado el emperador Mi ensaladita de tomate y pepino Y esto es lo que le sobra a José Que últimamente no come Y el plato del cari También en la freidora de aire El pescadito Y ensaladita Vamos a comer Bueno, al final pasáis todo el día conmigo Que mirad que hemos venido al campo A despejarnos un poquito Madre mía Como está esto Os voy a enseñar, ¿vale? Un poquito todo Madre mía Las calabazas Dios Se está haciendo enorme eso No voy a meter A ver Mirad Por aquí tenemos La matilla de los tomates Mirad que tomates Rosa Mirad Y ahí hay otro Mira Por aquí están saliendo más tomates Que bien Y aquella planta La verdad es que no la veo Pero de momento está saliendo flor Pero no tiene ningún tomate Que yo sepa Los pimientos Pues mirad Los pimientos Tienen muchísima flor Muchísimos capullitos en flor saliendo Eso significa que son pimientos Y aquí chicas Sí que hay pimientos Mira Aquí uno Hay otro Por ahí en medio Otro Otro Y muchas florecillas Que tiene por ahí Hay que quitarle Hay que quitarle Todos los yerbajos Y todo Estos son pimientos Rojos De esos grandotes Que bueno Vamos a ver si salen Y si no Pues le vamos a echar Una ayudita De hoy abono Y eso Las berenjenas Por aquí las tenemos Que aún son pequeñitas Pero bueno Por ahí van Los calabacines Mirad También van Ya van creciendo Poco a poco ¿Eh? Antes había una hoja de nada Y ahora hay muchas Y bueno Y los tomates cherry ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Que esto es una invasión De plantas ¿Eh? Que da Un montón De fruto Que mirad Que tomatozos ¿Por qué tomataces? Mirad Que por aquí hay más Y por ahí Hay muchísimos más Y nada Y por aquí tenemos Las fresas Que ya se han muerto Porque ya no es temporada De fresas Y las calabazas Y las calabazas Que ya está saliendo Flor Y todo esto Hace enredadera Estas son las de Halloween Y estas son las de horno Y nada Voy a echarle un agua A esto Que se queden bien Regaditas Bien regaditas Voy a echarle un poco Vamos aquí Y yo Pimpeándola con una escoba Porque es que encima No habíamos puesto Ni el cloro Si alguien Tiene piscinillas De estas Que son pequeñas Que no llegan A ser grandes Más bien es piscina Pues esta de recreo Que no es como La de allí Del fondo Que se ve Que esa sí Que es grandota ¿Sabéis si yo A esta piscina Le puedo poner El cacharrillo Ese que va flotando Que le metes Una pastillita De cloro Dentro Y va echando Producto Para que no se Ensucie tanto Si alguien No sabe Porfa Dejádmelo En los comentarios Y si es así Donde las venden Porque en muchos sitios En casi todos Venden los cacharros Pero no venden Las pastillas Y yo no sé Que echarle ahí Así que Dejadme en los comentarios Porfa Si alguien alguna vez Ha tenido una piscina Así que es grande Pero no es Grande del todo Para los niños O sea Mirad el tamaño Del cari Mirad la piscina Pues Decidme porfa Si le habéis echado El cacharrillo Ese que flota Con el Con la pastilla De cloro Y si es así Donde la habéis comprado Nosotros que venimos A descansar un rato Y venimos a trabajar más Bueno que Se nota limpita O no se nota limpita Eh Anda que no Así si que da gusto Dan ganas Dan ganas Si si dan ganas Así que nada Vamos a llenarla A ver si el fin de semana Podemos venir un día Eh cari A disfrutar Nos vayamos todos Ala Ahora pondremos el banquito Y eso aquí Arrimado Y nada chicas Y el huertecillo Ya está regado Falta echarle el abono Que ahora llenaré cubillo Y le iré echando abono Por ahí Como se nota Ya está limpita Jolín Mirad que ganas De meterse Ay Y que fresquita que está Con las calores Que está haciendo Madre de Dios Ay Chicas ya estamos en casa Familia Nada Os acabo de grabar Vídeo de compra Para el fin de semana Porque hemos hecho Una mini compra Mientras la guardo Os he dicho Que os iba a contar Lo que le ha pasado A José Esta semana Y este Mientras guardo la compra Pues así os lo voy contando Mira mi café De Nutri Plus Chicas Mi café con la chicoria Madre mía Madre mía Ya les explico En otro vídeo También Bien Deciros Ángel Os cuento Ángel se puso malo El fin de semana ¿Vale? Se puso con Si de repente No Fin de semana No creo Fue lunes O así Lunes Se puso con 39 de fiebre Dos días seguidos Total Que no sabíamos Que le pasaba Porque Se me ha olvidado Comprar yogures De los normales No sabíamos que le pasaba Porque Fuimos al médico Fuimos al pediatra Le miraron oídos Le miraron garganta Le miraron barriga Le miraron todo No tenía absolutamente Nada Le hicieron el test de COVID Test de Estreptococo No tenía absolutamente Nada Al segundo día La fiebre se pasó Y ya está normal Y ya está bien Ahí se quedó A los dos días Yo notaba a José Muy raro Y yo le decía Alcalde Le decía A José le pasa algo A José le pasa algo A José tiene la carilla Que le pasa algo De repente A mediodía Me lo veo Que se queda dormido Y yo digo Este niño le pasa algo Total Me da por ponerle El termómetro 39 de fiebre Y yo Perdona Vomitando Bueno Bueno Llorando El niño se quedó Así como caído Fatal Estaba fatal O sea Me lo llevé Al pediatra Tres veces Las tres veces No sabían Que le pasaba Porque no le pasaba nada Solamente Los vómitos Se le pasaron El segundo día Simplemente Tenía fiebre O sea Tenía fiebre Para los vómitos De los niños Me mandaron este Jarabe ¿Vale? Que es natural Lo digo por si alguien Los puede servir Nausealit Con jengibre Melisa Y L Alanina Alivio de las náuseas Y el vómito Y favorece La digestión Sin gluten Este ¿Vale? Nausealit Es natural Y lo acompañé Con este suero De fresa Que sabe a chicle De fresa Que está muy bueno En vez del típico Naranja Para los niños ¿Vale? Que es De Florabiotic Es suero oral Con las sales minerales Y todo Con probióticos Para ayudar A que se recomponga Antes Todo es este También De la farmacia Súper bien Con eso La barriga Se lo puso súper bien Enseguida A los dos días Ya no vomitaba Pero Ha estado Seis días Chicas Con Treinta y nueve Treinta y nueve Y medio Treinta y nueve Con ocho Cuarenta De fiebre Acabamos el sábado Por la noche En el hospital Desesperados O sea Si escuches En el hospital Me dicen Dale ibuprofeno Y si llevo Y si pasan cuatro días más Y sigue con fiebre Entonces lo traes ¿Perdona? Le estaba dando ibuprofeno Y apiretal Cada cuatro horas Y yo le estaba dando El ibuprofeno De cuarenta Y en el hospital Le dieron El dalsi De veinte Bueno Hoy ha sido El primer día Ahora no lo hago Hoy ha sido El primer día Que por fin Mi niño No tiene fiebre Mi niño Está empezando A comer ¿Verdad? Si Y bueno Está cansadito Porque está muy cansadito Se ha quedado muy delgadito Pero parece que ya estamos viendo la luz Si que es verdad Que en el hospital Le vieron que tenía la garganta Con bastantes ganglios Y muy roja Pero aún así No sé Y me hicieron El palito en la garganta El palito en la garganta Y el palito en la nariz Le hicieron la prueba COVID Y la prueba de estricto poco La que casi vomito Si Y dio negativo Pero bueno Lo ha pasado muy mal Pero ya está bien Ya está bien mi niño Así que nada Eh Ven Vamos a despedir el vídeo De De hoy Así que nada Con esta carita ya Muy delgadita Porque Ha perdido un montón Mi niño Pobrecito Pero ahora comiendo su pollito Lo va a recuperar ¿Verdad? Si ¿Verdad? Que te quiero yo Y ya Madre Es que me da sus besos Y yo Madre Esto con él Bueno Chicas Lo dicho Si sois nuevas Si nos estáis viendo Si nos estáis conociendo Suscribiros al canal Darnos like Dejarnos vuestro comentario Plasmando Plasmado ahí Vuestro cariño Hacia nosotros Que nosotros Os contestamos Con el doble El triple De cariño De amor Y que Les mandamos Muchos besos Manda besos Adiós Y les hacemos Un corazón Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós